¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy President XL. Todos los que han visto alguna vez mis videos, deben saber las empresas que me gustan, las que no, los luchadores que me parecen fabulosos y los que me parecen una mierda y demás. He dado muchas noticias, opiniones, críticas, pero esta información sí que me enorgullece, me emociona darla. LA PARC, sí, LA PARC, LA PARC, o como quieran llamarlo, la auténtica y original, está a punto, a escasos días, de volverse campeón. Escuchen bien, campeón de una reconocida empresa estadounidense, MLW, así es, Major League Wrestling. Como se recuerda, LA PARC se ganó la oportunidad de retar por el título máximo, al salir vencedor del Battle Riot de este año. Es decir, una batalla real, para algunos que no me entiendan, para que me entiendan mejor. La WSU obtuvo el boleto dorado, que significa que puede retar al campeón en el evento que quiera. Ojo, mucho ojo, no es como la huevada de WWE, que después de una lucha, se puede meter y retar, así como hacen con su maletincito y tonterías. No, estas vainas hacen de la lucha libre un chiste, y en esta empresa no es así. Tiene que dar una fecha para que se dé el encuentro, para programar el encuentro. Aquí no se andan con mamadas. Y entonces, todo apuntaba que Adolfo Tapia lucharía contra Tom Laulor, que era el campeón hasta hace unas semanas. Pero el Pere Gil perdió el cinturón contra Fatou, no en el King of Coliseum, el mes pasado. Pucha, si no me equivoco, él aparca esta oportunidad por el título desde abril, desde mayo, abril, ¿no? No recuerdo bien, y nunca cobraba esta oportunidad. Yo decía, pucha, que le están haciendo demasiado larga, ¿no? De repente quieren hacer que la gente se olvide. De repente él aparce va a otra empresa y nunca se va a cobrar. Porque se enfrente contra quien se enfrente, L.A. Park va a salir campeón. Y ¡boom! En uno de los programas anuncian que Tapia competirá por el campeonato mundial de peso pesado de MLB doble el 2 de noviembre. Así es. L.A. Park vs. Jacob Fatou en el Super Night del sábado 2 de noviembre. Todos saben que para mí, L.A. Park es prácticamente invencible, ¿no? Y en MLB también han dado a entender eso. Está invicto, ¿no? Salvo la pelea de parejas que fue una huevada, pero... Así como una lucha individual, ¿no? Como luchador, está invicto, ¿no? Algo así como Rush en Ring of Honor. No es L.A. Park en MLB. Ojo, Fatou también se muestra agarchadora en varias empresas independientes. Ha sido campeón de varias empresas. La pregunta es... ¿Le darán el título máximo a un mexicano de verdad? Y digo un mexicano de verdad porque ya sabe que WWE ha tenido sus campeones que en realidad eran estadounidenses, pero bueno, se decían latinos porque eran descendientes y todo eso. Pero bueno, ¿le darán el título máximo a un mexicano, neto, neto? ¿Estarán dispuestos a permitir que un mexicano sea el representante máximo de una empresa de ringa? Yo creo que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué L.A. Park es un sentimiento, no es una pasión? L.A. Park es el mejor, mucho más chingón que Fatou. Ya Pefatou será fuertecito, lo que quieran, pero L.A. Park es L.A. Park, mejor. A ver... Así que, si Tapia no gana el título, significa que esta empresa es una caca. Y no creo, porque hasta ahorita no me decepciona esta empresa. Esperemos que no traten de hacer una historia, ¿no? Que se metió no sé quién, que el hijo de L.A. Park traiciona a su padre o alguna boludez novelera. Porque si no ya perdería MLW, ¿no? Y se volvería una copia barata, ¿no? Se convertiría un micro WWE en un TNA, en un AAA o en un All Elite Wrestling. Y no queremos una empresa mierdera más como estas mencionadas. Así que recuerden, ¿no? 2 de noviembre, L.A. Park se convertirá en campeón de la empresa MLW. MLW. Lo firmo y lo reafirmo. ¿No? Suerte L.A. Park. No te prostituyas. Y demás cosas que ya se han acostumbrado a que digan. No, ya me conocen. Suerte L.A. Park. Por favor, deja el nombre de México en alto y demuestra de qué estás hecho. No te vendas con este Samoano Trucho. Y bueno, ahora sí. Después de esta bonita información. Y de reafirmar y reafirmar que L.A. Park será campeón de esta empresa. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!